haciendo ahorita mire, ya ha ido como 3 horas ya me lo me dijeron que ya ya me lo podía raspar, no se para que se vea mas realistico pero ando bien emocionado quiero ver cual va a ser la reaccion ya soy enfadado, quiero que llegue imagínense como va se va a poner bien estérica, ya la puedo ver pero, esperen un ratito mas, yo se, me dijo que en 20 minutos, estaria aqui conmigo, en cuanto llegue voy a prender la camara la voy a poner alla y a empezar a grabar, a ver que sale mi gente, esperen ve ay, cabrón, 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 cabrón que chino hay el pinche que comes cayendo un agua no, no hay postaco que es eso, Jaime que es eso que es eso contéstame, no tienes pendejo Jaime te revienta con la pinche tuya babosa ay, que bonito te ves con ese pinche tatuaje mamá, ya tengo un pinche 30 años hombre, chingada pues lo mismo, pendejo porque ya tienes 30 años como es posible que te hayas chutado a tu agente ya todos lo tienen mamá, ya todos lo tienen ay, ya todos lo tienen ay, ya todos lo tienen mamá, mamá quiere decir que si todos se pican el pinche culo yo también te lo voy a explicar oh, su chingada madre qué bárbaro, Jaime apenas se pueda creer que con 30 años ¿eh? 30 años y salgas con esas ridiculeces tanto que terminabas no voy a decir quién no, Jaime, qué bárbaro la cara es pendejo ¿sabes qué? te dije que si te tatuabas te me ibas a la verga de aquí de la casa no me voy a ir ¿no te vas a ir? no me voy a ir no te vas a ir te vas a ir porque te vas a ir a los huevos por la chingada ahorita te voy a hacer la puta maleta porque te voy a ir a la verga no me voy a ir, ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿por qué es de mentiras? a ver, mentira a ver, mentira pendejo a ver, a ver si es cierto que es de mentira ¿sabes? a ver sí, de mentira ¿cómo está tu mentira? si no se cae, pendejo se va a quitar tres días está grabando ¿ustedes creen este hijo de su reputísima madre? ¿eh? vengo enfadada vengo harta de por allá y tú no le sale con estas pendejadas al hijo de su puta madre ¿eh? ¿no se quite la madre? mamá me dolió la puta cachetada ¿eh? ¿eh? tú chingado yo no puedo ir a tomar agua y a miel ya me voy mamá pero no estás enojado, ¿eh? ¿eh? ¡ah! que la de... ¡chimados! pendejadas te vuelves mamá, a ver era para para la gente que te vea enojada, hombre y que vean la cabecita de Spongebob no, de verdad, madre es fake mira oh no, no se quite esta madre, mamá como me diera gusto pero como me diera gusto que no se te cayera en por chingada, madre ya me voy a poner la cara ¿eh? y sabes que que te llenara de granos ahí la pichicara mira y quitar a los pendejos ¡uh! esta fue otra broma más ¡uh! 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 ¡uh!